Entre familiares, amigos e incluso vecinos, la tradición de ofrecer y recibir obsequios a final de año sucede de manera similar en varios países de Latinoamérica como Brasil, México, Venezuela y Costa Rica, algunas de las culturas que ha investigado el Museo de la Universidad de Costa Rica. Ha sido digamos como una tradición asociada ya sea al 24 de diciembre a la Nochebuena o inclusive digamos también a Santa Claus o a San Nicolás también se asocia o incluso también a la fiesta de Reyes que ya es posterior a la fiesta de la Nochebuena pero también está asociado en este sentido. Al tratarse de un fenómeno cultural es también común que las formas de adquirir o fabricar los regalos cambien con el tiempo, al igual que el uso que se les da. Sin embargo, la motivación de compartir entre seres queridos corresponde a un sentimiento que difícilmente se transforma. Ya ahora son regalos que son manufacturados, entonces ahora la tradición es más comprar un regalo, ya no como se hacía en otros tiempos que se elaboraban juguetes, hechos a mano, alimentos, esto se compartía con los vecinos, con los familiares, pero sí se mantiene esta, indiferentemente de la creencia religiosa incluso, se mantiene esta tradición de poder entregar algo a una persona a quien le guardamos aprecio durante esta época de Navidad y es en todos los países que se mantiene esta relación de los regalos con las festividades navideñas. De igual manera, en culturas con menor influencia de la tradición cristiana, como la japonesa, existen costumbres relacionadas con el acto de intercambiar bienes a final de año. En este país, el clima, la edad o los vínculos entre las personas son determinantes de este compartir. El intercambio colectivo es común a todas las culturas, como la brasileña, donde los adultos son los primeros en recibir los regalos en la noche del 24 de diciembre. Sencillamente una cena en que se reúne la familia, se escucha música, se celebra y finalmente se distribuyen algunos regalos, sobre todo entre los adultos. Para los niños, normalmente los regalos vienen el día 25 en la mañana. Con todas las diferencias, en la noche o en la mañana, en América o en Asia, entre conocidos y desconocidos, sonríe siempre quien los entrega y quien los recibe.